Antes de nada, permitidme que empiece estas declaraciones trasladando todo mi apoyo y cariño a todos los afectados por la DANA, tanto a nivel personal como a nivel institucional, porque a través de la Junta de Castilla y León estamos a su disposición y estamos realizando distintas medidas y líneas de actuación y de apoyo a todos ellos. Dicho esto, creo que es el pensar de todos los que nos encontramos hoy aquí en este acto. Yo quiero trasladar hoy en esta visita que estamos haciendo a esta explotación con Agrosejo, con estos jóvenes que se incorporaron en el 2017, una línea de ayudas que hemos sacado y que se ha publicado ayer en el boletín oficial de Castilla y León. Es una línea que lo que permite es la ampliación, la construcción o la adaptación de distintas instalaciones para convertirlas en cebaderos como estos en los que aquí hoy nos encontramos. Una línea de ayudas que tiene un importe en torno a los 6 millones de euros, 6 millones de euros que duplica el presupuesto de la convocatoria anterior y que trae algunas novedades. Lo primero es que ampliamos la línea de ayudas, el importe subvencionable, hasta un 50% con un máximo de 200.000 euros. Y también que permitimos la adaptación de otras instalaciones que antes no se dedicasen a este fin para que se adapten y se sirva para desarrollar esta actividad. Así mismo son líneas que permiten esa apuesta por esa agricultura, esa ganadería profesional, que es lo que venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León para hacer unas explotaciones más competitivas, más rentables y también más atractivas para los jóvenes. Y hoy precisamente nos encontramos en una explotación de tres hermanos que en el año 2017 decidieron abandonar las actividades que realizaban y trasladarse al sector ganadero. El año pasado concurrieron a estas ayudas y les permitió ampliar estas instalaciones en las que hoy aquí nos encontramos. Son un claro ejemplo de esta gente que apuesta por nuestro medio rural y que apuesta por dar ese paso al frente y en el que la Junta de Castilla y León siempre va a estar de su mano.